Y madres de pacientes se están denunciando a la entidad Codomeva EPS para que les dé una solución a la falta de servicios especiales que requieren con urgencia sus hijos. Madres de pacientes con discapacidad cognitiva de la entidad prestadora de salud Codomeva EPS, hace más de dos meses están solicitando terapias de neurodesarrollo, transporte y otros servicios requeridos dentro de su tratamiento. Las IPS neuroavanzar y fundanines son las entidades encargadas de atender a niños con esta discapacidad. Yo soy madre de un niño que fue diagnosticado con parálisis cerebral espástica, cuanto más. Mi hijo requiere por su condición médica terapias de neurodesarrollo todos los días y la EPS Codomeva le debe a la IPS neuroavanzar donde llevamos a nuestros hijos a terapias y la IPS decidió cerrarnos los servicios porque Codomeva no le está pagando. En mi caso que mi hijo recibe de equinoterapia de miofuncional, mi hijo sufre de crisis epilépticas, tiene un retraso generalizado en su desarrollo, tiene también un trastorno opositorio y desafiante que necesitamos trabajar con psicología a diario y pues sin estos servicios es imposible. Estamos exigiendo a la EPS Codomeva la continuidad en las terapias y acompañamiento terapéutico para nuestros hijos poder asistir al colegio. Debido a la enfermedad de mi hija, ella no es independiente. Ya recibimos hoy la carta de neuroavanzar informando que no nos van a recibir a nuestros hijos. Ni tutelas ni quejas ante la superintendencia de salud han logrado llamar la atención de los directivos de Codomeva EPS para que se compadezcan ante las necesidades latentes de estos niños que requieren atención prioritaria. La EPS Codomeva nos contesta de que la solución que nos tiene inmediata es cambiarnos de EPS, pero esta no es la solución debido a que hay muchas EPS que están con cuentas con Codomeva por cobrar. Gracias. Gracias. Gracias.